¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Andamos una nueva, iniciamos una nueva serie de video, este, todos frescos, hoy sí se ve, bueno, yo sí me bañé. Yo también, yo también. La Daniela dice que también se pintó, dice. Aquí caminando por las calles frescas de San Antonio, el mal estado como les ha dejado la lluvia, este, pero ya gracias a Dios salió el sol, salió el sol, ¿ah? ¿Dónde hoy salió el sol? ¿Va a salir a la luna ya luego? ¿La luna? Porque se acerca la noche. Les presentamos el famoso capullo, caballo 4x4, doble ring. ¿Cómo estamos capullo? ¿Y tu papá? Esos son los pastizales donde chinguardón lo tiene. Vámonos. Ahí viene, vámonos, vámonos. Junto a los dos carnales, me la fumo, y por ahí anda Lipe, en su cicle, nicle dice, nueva. Ay Dios, está desforzado Lipe. Póngale la doble, chero. Es que para abajo. Dele, 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 que haga rinvió. Dele, que se rinvió y ni siquiera le da. Lo bueno es que se tire con todo. Hemos tenido unos porrazos de agua, muchas. Hemos aguantado, porque era triste. ¿Ah? Pero, hoy sí necesitamos urgentemente, hagan viral este video, que nuestro querido alcalde mande las máquinas, arreglar nuestras calles. Porque yo por eso no saco el vehículo. Por eso que los ando a pie yo a ustedes. Porque si las calles estuvieran buenas, pues claro que yo las ando a pie yo en carro. En la camioneta, o sea, en el pica. Sí, claro. Un suscriptor que las quiere saludar. Es Primo Millo. Trabajador fiel que tengo. ¿Cómo se llama? Los de nosotros. Cachiruco. ¿Cómo estamos Cachi? Este es mi trabajador. Trabajador. Trabajador fiel. Ahí vamos. Pero ahorita le ha llegado. Mañana continuamos. Covid. Y allá ven negociantes. Ey, ¿qué vende? ¿Qué vende? ¿Está cosechando? Voy a ver cómo están. Que vende merguna y tierno también. Y este está sazón. Espera, que vende. Tierno. Ayote, va. ¿Cómo hacemos? Toquen ese tierno que es. Tócalo. Qué tierno. No, pero demasiado. Mierda. Mierda. Ese sazón. Ese sí está bueno para asar. No, que es piedra. Este es para algún caballo. Y saben lo que es este ayote, miren. Se le hace un hoyito aquí y se asa. Pero este no está bueno, ve. No es. Está tierno, ve. ¿Y cómo los ando a pie? ¿Cómo es la variedad que trae? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Cada ayote? Sí. ¿Y todo? No, 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 no. ¿Todo? ¿Un dólar por la cantidad? Sí. ¿Tiene buena ayotera usted, Echer? Sí. Un dólar por todo. ¿Y de dónde tienes ayotera usted? Allá en la casa. ¿La podemos ir a grabar para ver? Sí. ¿Vamos, pues llévenos a su casa? Sí, pindenera también hay. Dijo ayotera también. Vamos. Bueno, continuamos. Bueno, te voy a caer y me vas, Echer. Junto a los dos carnales me la fumo. Mentira. Mentira, dice ayuno. Cachi, ¿cómo está la maicillera de sol? Está cachimbona. ¿Cachimbona? Bueno, pues. Me llega, me llega. Vamos a la ruina, dijo papita. ¿Ya sabe qué va a ir hace mañana? ¿A regar? Pero usted no dice uva, uva bombón. Vamos. Como quiera, la fumigamos o la desmatochamos. Es mejor fumigada, me sale más barato a mí. Como a usted le guste, como a usted le parezca. ¿Le vamos a echar gesaprín con tronadora a la maicillera? Démosle. A la hili le vamos a echar. Con todo ahí, le echamos. Le echamos. ¿O cree que me lleva a estas muchachas a desmatochar? Ah, pues podemos ir. Yo le voy a enseñar. Yo creo que yendo a estas muchachas, ¿ni me va a cobrar el mediodía usted? Le echó, tomo. ¡Ahí está la cachada! Ahí está la cachada. ¿Cree que vamos? Pues van, media vez les diga. Yo les digo que van. ¿Cuánto nos va a pagar al tío? Bueno, y ustedes, si él, con que no le voy a pagar yo a él, ¿le va a andar pagando a ustedes él? Cacho, ¿y usted qué hiciera con una vaca de esas? Odeñarla. Miren. Cuando echa leche. ¿Sí, Iván? Sí, sí. La vaca. ¿También? La vaca. Esta es de la vaca. También gordita, no, veanme. No he comprado bujas de leche usted. Lo que pasa es que yo iba... Yo iba de vaca, no he visto que trae el papel pintado así la vaca. Bien, ganas tengo yo de comprar, lo que pasa. No tengo en detenerla. Y miren, y Cachi nos invita a las pupusas, mío. Y este cabrón sí es buena onda. Ahí está la Cachi. Atarrayémoslo ahorita, ¿qué? Para luego estar. ¿Va? Y está soltero, mío. Y el bicho... Uy, cuidado. Y está con roja. Y el bicho está... Y el niño. La ubicación, ¿eh? Para allá voy. ¿Y tiene donde mantener una chica para que no se moja? Ya jugué a ver la casa, ya. ¿Ya jugaron a ver la casa suya, Cachi? Ahí no la mojamos. Ah, no, la Ileana no fue. Dele la casa donde fuimos a cocinar. Pero no la mojamos, bro. No. Ahí no se moja, bueno. También con los olotes que tiene ahí, se los acabaron, matizando juego. Ahí está, y cuando quieran otra vez que vayan. ¿Va? Ya van a pintar una cama ahí para que vayan. Ah, sí, porque si empiezan ahí está, animalita. No, ya la llevé ahí bien. Ahorita vamos, viejones, el río va un poco sucio, esperamos primeramente Dios y mañana se nos ponga clarito porque aquí es donde nos bañamos nosotros. Por ahí podemos, ahí está sonando, es el molino donde venimos a hacer la masa. Ahorita vamos caminando ruta a casa de Daniela y a casa de Gina. Es la ruta que ellos caminan para llegar a la sede de Salvador es para ti. Un día tranquilo, un poco despejado, no está tan nublado que se diga, al parecer, hasta aquí. ¿A dónde nos metemos? ¡Ahí, mi teléfono se va a mojar! Corran, hombre, ¿a dónde, a dónde? Vamos para la iglesia. La iglesia está abierta, no estoy hablando de la iglesia. ¿Ah? ¿Y a dónde nos vamos a ir a meter? ¿A qué casa? ¿Ah? Ah, ahí no es una casa sola. Ah, la casa del camarada, vamos a meterlo. Apúrenle, caminen ligero porque mi teléfono se va, el teléfono se va a mojar. ¿Y a dónde? Ah, ahí es donde el finabolucio, a esa le quitaron el techo. Entremos por ahí, pero ligero, corramos ahí. No es donde el finabolucio, si no hay casa ahí. Pero allá podemos entrar, ¿ponde el camarada? Yo pensaba que había casa. Y miren yo, no alcanza el teléfono, se va a mojar. Sí, grandes gototas que están cayendo. Y el teléfono dice que es contra el agua, pero se pone húmedo en la entrada del cargador y va a poner de que... Así me estaba tirando mi teléfono ahora. Caminen adelante, niñas, caminen adelante. Caminen adelante, caminen adelante. Vámole, 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 vámole. Y yo hablando de un día soleado, bien bonito. Apúrenle que son gotas las que caen, muchachas. Si yo fuera de mojarme yo, pues a mí no me importaría. Porque yo como quiera me seco. Estas dos no... Aquí no hay nada. Allá, caminen, caminen por el caminito. Bueno, hay que... Junto a los dos, esta grabación se nos arruinó. Salimos sin sombrilla. Aquí, 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 aquí. Cuando nos venga a callar camusay en la casa de él. Pasen, 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 pasen. Pues sí, a nosotros. Ya voy a dejar trabado. Bueno viejones, si el agua nos permite para el siguiente video. Vamos a continuar la serie de video. Porque... Algo nuevo, algo, algo. Despídese, Cachi, a los suscriptores. Aquí andamos con una princesita bien bonita, bien guapa. Que más lujura no se puede. Ahí está. Y estamos en la casa de nuestro amigo Gamusay. El Gamusay. Ok. Allá la conoce. Entonces, continuamos para la siguiente serie de video. Bendiciones. Aquí estamos entre la naturaleza. No sé dónde andamos. No se vaya a caer, chero. Bye bye.